Coloca papel aluminio en tus dientes y algo fabuloso pasará. Procederemos a explicarte cómo preparar esta receta blanqueado, así que toma lápiz y papel y escucha con mucha atención el video, tomando nota. Coloca papel aluminio en tus dientes y algo fabuloso pasará. Necesitarás Papel aluminio Bicarbonato de sodio Pasta de dientes Sal El procedimiento es bastante sencillo, tan solo tienes que seguir los pasos que te diremos a continuación. 1. Mezcla bicarbonato de sodio y la sal con tu pasta dental de siempre no importa que no sea blanqueadora. 2. Recorta un pequeño pedazo de papel aluminio y dóblalo a medida que quede bien en tus dientes. 3. Aplica la mezcla de bicarbonato de sodio, sal y pasta dental en el papel aluminio por un lado. Ese mismo lado será el que estará en contacto con tus dientes. 4. Coloca el papel aluminio con la mezcla en tus dientes, déjalo actuar durante una hora. Después retira y enjuaga. 5. El procedimiento lo puedes ejecutar por la mañana y por la noche, o como mejor te acomode, durante 7 días. Desde las primeras aplicaciones comenzarás a ver los resultados. Espero que lo pruebes y posteriormente de una semana regreses y en un comentario nos informes cuáles fueron los resultados que obtuviste. 5. El procedimiento lo puedes ejecutar por la mañana.